quienes vienen de la Ciudad de México hasta acá, sino también a los que vienen de Querétaro que están haciendo las favoritas compañeras. Desde allí iniciamos nuestros trabajos con la presencia de nuestras compañeras y compañeros, algunos, como les he comentado, han estado entrando y saliendo por diversas preocupaciones que tienen que ver con el Senado, como es el caso de nuestro compañero Jorge Carlos y Vanessa Rubio, que participaron en la comparecencia de algunos funcionarios que habían faltado la semana pasada, antes de pasar. Mario Zamora, que está en una comisión internacional, Ángel García en recuperación personal, médica, y Claudio Anaya con un asunto personal. Pero, por supuesto, están presentes, nuestra Presidenta del Partido de Senadora, Claudio Luz Macín, el Senador Juan Anañor, Herubi Lávila, Silvana Beltrones, Verónica Martínez, Beatriz Paredes, Carlos Aceres de Loro y Nubia, la mayor delgado. Estamos llevando a cabo nuestra segunda reunión plenaria, como lo comentamos el día de ayer, en cara al próximo periodo de sesiones. Será un periodo, como lo fue anterior, de mucho trabajo, en el que tomaremos decisiones, estoy seguro, fundamentales para el país. Han sido días de trabajo intenso, en los que hemos escuchado especialistas con visiones distintas y plurales sobre diversos temas. Hemos contrastado puntos de vista para tener una perspectiva amplia de los temas y poder construir nuestra agenda y poder responder mejor a las propuestas de gobierno y, por supuesto, a las que la ciudadanía nos hace integrar. Así hemos estado definiendo prioridades en beneficio del país y de las y los mexicanos. En primer lugar, vamos a promover una legislación que amplíe y proteja los derechos humanos, que impulse la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y favorezca la inclusión. Y que permita que las niñas y mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia, algo, por cierto, que está ausente en el proyecto del actual gobierno. En ese sentido, analizaremos y legislaremos sobre el uso de la marihuana y la amapola desde una perspectiva de derechos, algo que hemos impulsado desde años anteriores, nuestro instituto político. En materia de seguridad y Estado de Derecho, vamos a promover el fortalecimiento de las instituciones civiles del Estado mexicano. Vamos, por supuesto, al fortalecimiento de las instancias locales de seguridad, las estatales y las municipales. También vamos a impulsar el fortalecimiento del sistema penal acusatorio, un tema que este gobierno también parece haber olvidado y es un gran esfuerzo de aconstituyente de 2008 y que tardó ocho años en su implementación y que lo que requiere hoy es su fortalecimiento, no su olvido. Por otro lado, defenderemos la independencia de los órganos constitucionales autónomos, de cualquier propuesta que pretenda someternos al poder político. La austeridad no debe afectar el desempeño de organismos públicos clave para el país como el INE e INEG y el INEG. En materia educativa, reconocemos la importancia del Magisterio, de las y los maestros y por supuesto que estamos de su lado, pero también punaremos por la defensa de los derechos de las niñas y los niños a una educación de calidad y también, por supuesto, rechazaremos cualquier propuesta que signifique un retroceso para la educación en nuestro país. Impulsaremos la ciencia y la tecnología que permita la promoción del desarrollo tecnológico y la innovación, tema que este gobierno desdeña y dejaulada. Vigalaremos que se respete la autonomía de las universidades públicas y exigimos que cumplen con su compromiso de enviar lo que ellos llamaron fe de ratas para corregir el supuesto error. Se comprometieron el Secretario de Educación a hacerlo al otro día. Hoy no se ha recibido ese documento en el que dé constancia a esa fe de ratas y que preserve, que respalde y que apoye la autonomía universitaria. En materia de política exterior, demandaremos que el gobierno de México no se escude en la no intervención, sino que también haga valer el principio de respeto, defensa y promoción de los derechos humanos. Asimismo, vamos a legislar a favor del medio ambiente y exigiremos que todos los proyectos de infraestructura se hagan con una visión sustentable. Y vamos a empujar que la generación de energías limpias sea una prioridad. Es increíble que el gobierno haya detenido de inversión en este sector, en este aspecto. Respecto a los nombramientos pendientes por aprobar, vamos a apuntar por perfiles que actúen con autonomía, que entiendan que no son empleados del presidente del gobierno, sino del Estado. Finalmente, impulsaremos leyes que fortalezcan los derechos de los trabajadores y mejoren la vida de los hombres y mujeres que viven en el campo. Asimismo, y por lo cual, impulsaremos la iniciativa que presentamos en materia de justicia laboral. Estas son solo algunas de las prioridades que estamos incluyendo en nuestra agenda, que reitero, estamos construyendo, que estamos a partir de evaluar lo que se logró hoy, en el periodo pasado, para poderlo presentar en los próximos días a todas y todos ustedes. Además, en estas reuniones hemos estudiado la agenda del gobierno de la República, temas como la Guardia Nacional, la Reforma Educativa, así como la Provisión Preventiva Oficiosa, el Fuerro Presidencial y la Revocación de Mandato, son claves para el futuro de nuestro país y deberán ser analizadas con atención. En el PRI somos y seguiremos siendo una bancada unida y cohesionada, así como incluyente y respetuosa de la pluralidad democrática, que atiende a todas las opiniones y tome en cuenta todas las posturas. Desde aquí le decimos a la sociedad civil, a la academia y a los expertos que nuestra bancada será una puerta de entrada para que su voz, su conocimiento y sus puntos de vista se hagan escuchar en el Senado de la República. Somos y seguiremos siendo una posición abierta al diálogo y a la construcción de acuerdos. Pero que no se confundan, no vamos a ceder en nuestros municipios y los cambios, especialmente los constitucionales, se harán de frente a la ciudadanía. Vamos a trabajar y a tomar decisiones pensando siempre en lo que es mejor para la gente y con ello para México, actuando con transparencia y apertura, convencidos de que la pluralidad democrática exige diálogo y las soluciones a los problemas del país las debemos de construir entre todas y todos. Muchas gracias por estar aquí y estamos a sus aulas por cierta una pregunta. ¿A qué están realizados de el libro? Gracias. Gracias. La verdad es que se me preguntara sobre este tema del huachicoleo. Aunque hoy los funcionarios han explicado a los legisladores de la política permanente, hay temas que han seguido saliendo a la ley pública, como el hecho de que los empresarios no son dinero utilizan un software para vender, entregar facturas, digamos, reportes falsos, en el centro. Preguntarle si usted como secretario de la Nación conoció de estas actividades o tuvieron alguna información por parte del otro órgano de seguridad de investigación de que los empresarios están involucrados en este tema. Y pregúntarle también porque ahora que el Senado mandó esta iniciativa de delitos graves dice que la brilla que se nos preventó preciosa. ¿Esto también va a pegar en las comunidades, en las personas, en los campesinos que prestan sus precios, digamos, pues miles de personas en las cárceles con este tema? En este tema, si me pudiera contestar, si tuvo conocimiento y si también va a tratar en la gente, en la comunidad, digamos. También es el tema de que en general está se investigando, pero no hay otras líneas que se hayan dado a conocer. Tendrán que abrir estas investigaciones como lo ha ofrecido, que tienen que ser transparentes y no ocultar datos. Muchas gracias. Angélica, miren, ya los han venido acostumbrando a esta conferencia de prensa matutina en la que se habla y se habla de muchos datos, se enseñan gráficas y poco se respalda al respecto de lo que hay sin forma. Que hay cientos de carpetas abiertas de investigación, que hay muchísimas decenas de gentes investigadas y no hay nombres, no hay información y solamente se escudan en que para no entorpecer los procesos. Hay datos mínimos que requiere la sociedad y que requieren nosotros para estar informados. Hoy ya tienen todos los instrumentos del gobierno. Hoy ellos saben perfectamente bien lo que se ha hecho en el pasado y lo que les toca y corresponde hacer ahora. Como lo que pasó entre los bolitas ellos tienen toda la información para ver por qué se tardaron cuatro horas en cerrar los ductos y si fue negligencia o no lo que ocasionó esta desgracia, esta terrible explosión. Pero hoy simplemente están repitiendo lo mismo todos los días, dando información que no tiene ningún respaldo y lo que quiero decirles es que lo que se dejó en el gobierno está totalmente documentado y con ello te contesto lo primero. Por supuesto que había una mesa, tengo que decirles, les pido que lo puedan comentar, que había una mesa en la que estaban diferentes instancias como la Secretaría de Hacienda, el SAT, pero estaban ahí también la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, el CISEN y están documentadas estas reuniones en las que allí, por supuesto, y gracias a esas investigaciones se pudo detener algunos empresarios que no compraban combustible y reportaban ventas de combustible. Varios de ellos están detenidos, pero no fueron personas solamente, fue toda una cadena de delincuentes, grupos de la delincuencia que fueron detenidos. Les he referido, recuerdo, un grupo de Tamaulipas o todo del Bajío y otro del Golfo. Ahí está documentado, por supuesto que sí sabíamos estos empresarios y se tuvo que hacer todo un proceso y si ahora tienen ellos otros datos tienen que hacer todo un proceso para su detención. Pero todo esto no lo están llegando a descubrir. Por supuesto que está documentado y lo tienen en su hogar y yo les pediría desde aquí a ellos que hablen sobre estas reuniones en las que solo tendrían que votar a la derecha o a la izquierda en sus conferencias matutinas para presentar al secretario de Defensa y al secretario de Marina porque ellos fueron parte de estas reuniones y prácticamente en muchos participaban los secretarios y en otros enviados de los secretarios de los órganos de inteligencia de estas secretarías y por supuesto entonces sabían lo que se decía y las tomas de decisiones de esta mesa de trabajo que se realizaba permanentemente y quiero decir que tan permanentemente como una o dos veces a la semana se reunía esta mesa de trabajo. Sobre la presión preventiva bueno pues una más de las que se han venido haciendo a partir del primero de diciembre se dijo mucho en contra de acciones que habrían de tomarse para evitar temas como el huachicoleo y se llega hoy a modificar leyes para ir contra esos mismos que se dijo que los involucraban que los ocupaban y que pues habrían de darles una salida diferente que es con trabajo con educación y no es que el Estado haya estado ajeno a ello es simplemente que pues en muchos casos participan y esta reforma en el tema de prisión preventiva por supuesto que puede venir contra grandes delincuentes pero por supuesto que al ser una reforma constitucional tendrá que aplicarse a quien por circunstancias se le detenga en algún tipo de acción particularmente huachicola entonces si si efectivamente puede ir a afectar por ejemplo si estaban participando muchísimas decenas de gente allá en Trabajolipa y nosotros no es lo que queremos tenemos que ir y eso es lo que se dedicaba a esta mesa por los grandes grupos de la delincuencia por quienes son la cabeza quienes tienen el recurso para hacer todo un grupo delincuencial pero que tienen todos los instrumentos para robar el combustible nosotros creemos que debemos ir por ellos no por la gente que participa por otras circunstancias nosotros estamos en contra de ello siempre lo hemos estado porque ahora también escucho que hablan que antes había tantas tomas irregulares que se tenían y nos macan un tanto más pues sí pero el que va a ese lugar no es la cabeza es una persona que ocupa para ir a poner una baguea para ir a poner incluso para el que maneja una pipa no tenemos que ir por los grandes porque si no difícilmente van a avanzar siguen informando de ahorros yo pediría y exhortaría que nos hablaran de las pérdidas también por esta estrategia hablan solamente que en guanapato llevan más de 15 mil millones y se habla que toda la estrategia en los estados donde han sido afectados hablan de pérdidas de más de 40 mil millones para personas de todos los estados económicos entonces no pueden solamente compartir la información que a su bien convenga sino creo que hay que pensar en las otras gentes que son ciudadanos comunes eso no contarían en la legislación secundaria ¿cuál perdón? en la reforma constitucional para que no afecte a estas personas por lo interno es difícil hacer una ley de excepción no se puede decir a los que participan indirectamente o son ocupados cuando se da esta circunstancia no es muy complicado pero fue Morena quien puso la propuesta y por supuesto para respaldar y no negar las luces de las cosas que han planteado hemos votado con ellos pero sí que quede claro que va a rajatabla que si hay un número importante de gente que participa en comunidades pues se tendrá que aplicar la ley porque así está la reforma constitucional y sobre el general que está investigando el general Traubles he escuchado también que primero se le señala y después se dice que no tiene nada que se actúe bajo el imperio de la ley con él y con tantos que dicen que tienen señalados que se aplique la ley nosotros no estamos defendiendo absolutamente a nadie pero sí queremos que se den las argumentaciones los señalamientos con respaldo y no solamente los puros señalamientos que parecen distractores a veces la última fue esa fue la última suceso descansar antes de regresar pregúntame usted como secretario de gobernación no una muchas veces tuvo que atender el tema del magisterio hoy vemos bueno que Michoacán está otra vez teniendo un poquito por el tema y por último ustedes estarían como bancada entonces apoyando la permanencia de la policía federal y no su extensión como lo está proponiendo el gobierno federal miren Michoacán es increíble el no querer entrar a los a los temas solo se ve un twitter de un secretario que le dice a un gobernador ya resuelvan el tema de liberación de las vías y el gobernador en sus atribuciones en su derecho dice este es un tema federal nosotros a un tema de estos inmediatamente hacíamos una mesa íbamos al respaldo al gobernador y ahí están son los mismos gobernadores que están ahora y pueden preguntarles a ellos y les damos todo el respaldo y buscábamos salir a juntos con ellos y junto con la gente que estamos apoyando o bueno 15 días si no me recuerdo están las vías paradas y no hay soluciones creo que no hay mesa no hay intervención hoy veo ya que el gobernador va a tomar una acción legal vía la corte pero pues parece que no hay interés en resolverlo y también vienen los temas de la conferencia de la mañana que ya se le dio dinero al gobernador dicen para resolverlo no se resuelve con dinero solamente hay muchos otros planteamientos que tienen que ser escuchados y que tienen que estar con la presencia con la participación de áreas sustantivas del gobierno federal y bueno pues son pruebas que creo que no les están importando y mientras en Michoacán hay un problema serio y se va a hacer más grave nosotros lo vivimos y nosotros con cinco días en que no podíamos a veces solucionarlo bueno venían todos los comentarios de todo el mundo yo llevo en 15 y veo silencio absoluto lo digo con mucho respeto pero creo que ya es hora de señalarles que tienen que hacer que tienen que activarse que tienen que responder a a lo que es su responsabilidad tienen que actuar y les toca a ellos sobre la policía federal lo he dicho la vi conocí a los integrantes una policía rerobada de elite reconocida a nivel internacional y es un despropósito querer desaparecer los señalamientos que hubo sobre la policía federal por supuesto que los rechazo no se puede señalar por uno o dos o algunos miembros el actuar de miles de jóvenes que están integrando las diferentes divisiones y particularmente la gendarmería y la policía federal la científica todas las divisiones gente joven preparada que fueron señalados por este gobierno y que pues ni su secretario ni nadie ha salido de la guerra yo creo que ya en dos meses pudieron observarla pudieron ver de qué tamaño es hecha esta policía federal que nos deben orgullcer no avergonzar como parece que le da este gobierno sobre Venezuela volvemos a decir nosotros salimos como grupo parlamentario nuestro partido lo hizo estamos en favor del respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de ese gran país al que respetamos al que queremos y que si por supuesto estamos en contra de un régimen autoritario un régimen que desde hace ya casi 20 años ha estado llevando a las peores circunstancias a Venezuela y que pues hoy hay consecuencias graves en el abasto en términos de salud de alimentación de seguridad de persecución y por supuesto deseamos que no existan graves consecuencias como ya se ha dado la pérdida de vidas nosotros estamos del lado de la gente queremos que se respeten no solo sus libertades sino también el derecho a una vida democrática y lo que creemos es que quien está en este momento como representante de este país no lo está garantizando y a quienes se han ungido como nuevos representantes lo que pueden saber de México es que habrá respaldo no a las personas sino a los ciudadanos para que encuentren por vía del diálogo una salida democrática al problema que está pasando en este momento en Venezuela pero si estamos por supuesto en contra de este régimen que ha llevado a las peores circunstancias a este país David Jiménez de la radio de la Universidad de la República de la República de la República Buenas tardes Buenas tardes en este mismo sentido hay unas críticas sobre todo a partir del tema de Venezuela porque Estados Unidos fue de los primeros que ofreció reconocimiento y todo el apoyo y las reflexiones de la historia no preocupa justamente estar expandiendo un movimiento o no o estar llamado a llamar a reconocer un gobierno que también no lo pienso por ejemplo en Chile pienso en Argentina el llamado de las letras chiquilas que pueda haber por llamar a reconocer un gobierno como el de Juan Guaidó y también preguntarle por otra parte regresando al tema del bochicoleo mencionaba usted ir por los grandes cómo ir por los grandes quiénes son los grandes o también como siempre de gobernación empresarios el crimen organizado y si se formaría en ese sentido una comisión especial en el Senado de la República o bicameral para poder hacer frente a este tema y finalmente nada más en cuanto a la agenda que mencionaba de ese incluyente por ejemplo el tema de los matrimonios igualitarios se contempla en esta agenda que es un tema que está totalmente resagrado a pesar de todo lo que ha dicho en la Suprema Corte de Justicia Empezaría por la última por supuesto que es una agenda amplia incluyente y cada uno de los temas en lo particular entramos a un debate todos los acuerdos en la mayoría de los temas vamos muy cohesionados en el voto en algunos otros por supuesto compartiéndolo con el partido y compartiéndolo con las y los senadores determinamos si alguien tiene un parecer diferente y le respetamos entonces si lo tenemos en nuestra agenda por supuesto para discusión del propio grupo en lo que se refiere al tema de Huachicol hay una comisión bicameral de seguridad que por cierto nos ha instalado y cada vez que digo por cierto nos ha instalado por cierto nos ha hecho bueno le toca como evitar el acero la comisión bicameral en la que en nuestra parte participa la senadora de otras paredes estamos a la espera de poder y miren nos ha instalado cinco meses y resulta que estamos hablando de la guardia nacional estamos hablando del problema de Huachicol y de otros tantos temas de seguridad y no se ha llamado o por ejemplo se tenía que haber llevado a cabo la sesión de la comisión del sistema nacional de seguridad pública en diciembre y se llevó a cabo a tierra entonces hay un desdén por las instituciones por cumplimiento de la ley y bueno una y otra vez parece que no les importa nosotros vamos a seguir insistiendo en que se respete la ley y los procedimientos que de ahí salen y no estamos pensando en una comisión adicional reitero hay información basta y si no ahora tienen todos los sistemas para poder lograr esta información y poder ir sobre sobre los grupos de la delincuencia los que tienen que ver en esto ahí deben estar los nombres ahí en el SAT hoy tienen todo hoy ya no hay pretextos hace más de 50 días entonces yo creo que tienen que dar resultados pero no solamente dichos sino ya con respaldos documentos que es muy importante para todos para todos y no estamos apoyando reitero nosotros a una persona estamos apoyando al pueblo de Venezuela que por supuesto está cansada está de verdad en una crisis económica de derechos es a quien estamos apoyando por parte de un grupo de los ojos de usted Karina Aguilar de 24 horas gracias buenas tardes coordinador gracias buenas tardes buenas tardes a todos preguntarle cuáles van a ser los renunciables del PRI para ir con la Guardia Nacional si me pudiera dar por lo menos unos 3, 4 y también en este tema de la toma de vías de trenes allá en Michoacán junto con muchos otros temas como por ejemplo el que el gobierno federal no haya cerrado productos en Puebla que es uno de los estados de mayor guachicoleo porque viene un tema electoral esto parece indicar entonces que el gobierno general está actuando de manera parcial vemos que en Michoacán el gobernador es del PRD y no se le da el apoyo en Puebla vienen elecciones y pues obviamente tampoco se iban a poner ahí no iban a padecer hacer padecer a la población esto el gobierno federal está actuando de manera parcial en estos temas gracias mira lo que nos ha enseñado este gobierno es que no hay estrategia que hay ocurrencias si tuviera yo elementos para decirte que es electoral te lo señalaría en este momento pero lo que veo es que no tenemos ni siquiera instrumentos para decir que parten de una estrategia y que entonces pues tiene visos electorales hay señales ¿por qué de repente se dejó se resolvió lo de la ciudad de México y no vieron los mismos interés Guanajuato Hidalgo Terétaro y otros estados de la república Jalisco como si no hubieran ciudadanos como no hubieran muchos como los hay entonces Michoacán mismo entonces lo que no son ocurrencias y lo que señalamos nosotros que nos han querido llevar al tema de que estamos en contra de resolver el tema de Huachicol de ninguna manera desde aquí les decimos claramente de ninguna manera pero debe haber una estrategia alguien le debió haber dicho al presidente de la república que iba a haber desabasto alguien le debió haber dicho que no había las pipas suficientes alguien le debió haber dicho que no había el almacenamiento suficiente que apenas digamos envías en este país para por medio de licitaciones lograr almacenamiento de combustible en diferentes regiones del país hay 42 licitaciones al respecto alguien le debió haber dicho y esos son los que están en Pemex y que creo que una cosa es inexperiencia y otra es totalmente ineptitud al respecto de sus acciones necesitan no solamente tener los datos sino también actuar al respecto entonces creo que hoy puedo señalarles simplemente que no no vemos ninguna estrategia y solo nos piden paciencia se nos dicen espere pero pues que no le hablamos a los ciudadanos que normalmente se ha dicho una y otra vez que es para los que se trabaja hoy los que están sufriendo ya consecuencias al respecto son los que pues encuentran la canasta básica más cara los que para transporte están pagando más los que han dejado de vender los pequeños comerciales a eso son los que más están afectando entonces si tenemos una estrategia clara al gobierno y sobre la Guardia Nacional lo he reiterado son varios de los puntos pero queremos que se deje claro los tiempos en el que se formará se ocupará el que no se esté pensando en la militarización recuerden que nosotros siempre hemos estado del lado de los militares los marinos les hemos reconocido a diferencia de quienes hoy tienen otro discurso nosotros siempre hemos estado del lado de ellos el reconocimiento al esfuerzo cotidiano en la defensa de la soberanía en el apoyo y respaldo a cualquier contingencia de la sociedad civil y lo seguiremos haciendo por eso queremos entonces no desprotegerlos y estaremos siempre al cuidado de ellos porque estamos también al cuidado de los derechos de los ciudadanos un punto fundamental para nosotros es porque no se dice nada qué se va a hacer con las policías estatales y qué se va a hacer con las policías municipales se tiene que decir con toda claridad cuál es el plan de fortalecimiento de la profesionalización de las policías estatales y las policías municipales para nosotros es fundamental la constitución deja el 115 la responsabilidad de los municipios por lo tanto entonces tenemos que ver que hay un plan lo único que hay es una sanción una revisión que por cierto era cada tres meses ahora la pasan a cada dos años y dicen las consecuencias es que le pueden quitar recursos pueden invadir y afectar los recursos del municipio y además quitar las atribuciones en materia de seguridad no hablan de fortalecimiento no hablan de capacitación y pues entonces si su plan solo es temporal ¿por qué no se habla de este tema? para que dentro de dos años estemos hablando de cómo se fortalecieron las policías estatales y municipales plan que nos negaron a nosotros y no estamos déjenme decirlo en ese plan nosotros en el que mandamos una iniciativa para hacer policías estatales y no lo aprobaron y ahora pues no solo no se aprueba esa ley sino además no se le da ningún tipo de respaldo institucional para el fortalecimiento de estas policías en última pregunta Eduardo Ortega de Financiero gracias buenas tardes señor buenas tardes a todos tengo dos preguntas una una de las principales reformas aprobadas en la administración anterior fue la reforma educativa usted senador ha dicho que el PRI en la Cámara Alta defenderá esta reforma en ese sentido ¿cómo va a votar el PRI en el Senado a favor o en contra de la contrarreforma educativa? por un lado por otro usted dijo ayer me llamó la atención que no habría una negociación en torno a la Guardia Nacional lo cual querría decir desde mi punto de vista que hay una decisión tomada de la postura de su bancada en el mismo sentido ¿cómo va a votar el PRI en el Senado en el caso de la Guardia Nacional? ¿a favor o en contra? tal vez tomaste mal o no me expliqué de la manera correcta lo que planteé la respuesta fue a una pregunta de la dirigente de otro partido lo que yo mencioné es que nosotros no estamos para hacer acuerdos en oscurito o apoyar a un partido político lo que nosotros hacemos es búsqueda de acuerdos que le sirvan al país y no importa si es con uno o con otros eso se hace en un régimen parlamentario se buscan negociaciones que le sirvan al país no negociaciones para fortalecer un partido o a una persona entonces a eso me refería yo y te contesto que si se hacen las modificaciones que estamos buscando si podemos encontrar que se escuchen nuestras propuestas y las de otros para poder ir hacia su estrategia la vamos a apoyar si y solo si si se hacen modificaciones que se requieren para estar todos tranquilos todos ellos mismos ante organismos internacionales la ciudadanía los partidos políticos los gobiernos estatales y los municipales entonces no nos estamos haciendo ningún contundente no ninguna negativa nosotros no nos aparecemos así nosotros siempre nos aparecemos con puertas de Santiago para tratar de resolver las pruebas del país y en el mismo sentido la negativa en diciembre se plantea la desaparición de una ley yo quiero decirles que hoy sigue vigente no se decreta se tiene que presentar una nueva iniciativa para que una vez aprobada pueda ya aburrarse la otra entonces estamos en el análisis de lo que debe de contener lo hemos comentado ya el día de ayer incluso viendo posturas diferentes el día de ayer con expositores que nos vinieron a hablar de los contenidos que se tienen ahora lo que es bueno de ello y lo que otros nos decían no creen que es lo correcto entonces por supuesto que habremos de analizar por supuesto que iremos con lo que convenga en el tema de educación como lo que acabo de señalar presentan una iniciativa y se les olvida poner lo que se refiere a rumbo de la autonomía universitaria y ya pasaron no se si los hermanos de que me puedan comentar pero tienen como un mes de esta promesa de esta promesa que se dijo al otro día lo vamos a presentar esa omisión que parecía por una circunstancia ajena al propio secretario pues ahora parece ser que entonces si había la intención de quitar este párrafo de lo que nosotros que nosotros vamos a formular entonces por supuesto que lo estamos analizando a fondo y hablaremos lo que decir para la educación de México muchas gracias a todos y a todos muy buenas tardes gracias gracias